Núñez, tú ponas y te ibas, porque ya le sueño, escuela, pero ya te la tombe de ayuda. Ya cumplimos los dos veces, ya llaman la escuela, ya te la tombe ahí. Y con la vida, ya está aguantando. Ahora ya se dijeron, ya se dijeron, ya se dijeron. Enteros, ya hermanos, ya se dijeron. Tu chiste, ya mejoraba demasiado la mejoría. Tu chiste, ya mejoraba. No, no, no. Añe, 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 para tomar todo junto, que tenemos que seguir adelante.